Hola que tal mis amores, aquí estoy yo Wow que fea A agregarle un sorteo para ustedes De un aro de luz, porque yo se que de tu casa esta como así, como guácala Tu sabes que se pone feísimo y se te huele Y una paleta de maquillaje, yo no se si así que se dice Pero ese es el sorteo Una paleta de maquillaje y un aro Ay, ay, dios mio, un aro de luz Ok, ok, ok El concurso no se basa en que tu vayas y sigas a esta persona Que voy a dejar aquí abajo en TikTok Y vayas a Youtube y te suscribas Tu vas a dejar el Youtube aquí Vayas y te suscribas Y en el ultimo video De la persona que lo dejara aquí abajo Comenta listo y ya estas participando Piensa que es un aro de luz Que tu sabes que tu casa esta dañado Y puede hacer que el ganador o ganadora Yo vaya personal y lo obtenga Así que, si no me queda lejos Vayan a seguirla La persona que esta aquí abajo Comenten el ultimo video Y suscriben el canal de Youtube Y ya estas participando Así que dale para allá Voy a estar revisando perfiles Pero es la persona que vayan Así que dale muy que yo Estaba a punto de robarme la aro de luz Pero tengo que hacer el sorteo Así que dale para allá ¡Gracias! ¡Gracias!